Hola, ¿qué tal? Desde Viciaranda os proponemos que hagáis una ruta por todos los comercios de Aranda que nos hemos unido para presentaros los besos de película, porque el Día de los Enamorados se presenta siempre con corazones. ¿Y qué queremos desde Viciaranda? Corazones cardiosaludables. ¿Cómo conseguirlo? Haciendo ejercicio a través de nuestros productos, que son bicicletas y además máquinas de ejercicio, como bicicletas estáticas, cintas de correr... Así que os invitamos a pasar y a ver si podemos ofreceros ese producto que necesitáis. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues podéis encontrar muchísimas rebajas, hasta el 70% de descuento tenemos en la ropa de temporada de invierno, pero podéis tener también ya la nueva temporada de primavera con unas cosas muy bonitas, cazadoras, jerseys, blusas de un estilo pues eso, súper moderno. Una cazadora, podéis encontrar un vestido de Magi Swing que son súper bonitos, mirad qué cosa más bonita de vestidos. Muy baratos, tienen hasta el 70%, una riñonera que también es muy actual. Cualquier detalle seguro que a vuestra pareja les va a encantar y a vosotros más que lo vais a tener, pues como os digo, muy rebajado. Pues mi mensaje es que os acordéis de que tenéis que comprar en vuestra ciudad y en vuestro pueblo porque necesitamos que vengáis y que la economía se active. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues lo primero, bienvenidos a Todo Libro. Y lo que podemos encontrar son novedades literarias, novedades en novela, pero también tenemos que recalcar en la campaña que estamos ahora mismo, que es la campaña del libro de bolsillo. Libros con títulos por todos muy reconocidos y por 6,95. O sea que tenemos libros, literatura a muy buen precio. Bueno, pues una de mis recomendaciones es este libro de Sonsole Sónaga, Mil besos prohibidos, que es una historia de una mujer que es abogada y que de repente en medio de la Gran Vía en Madrid se encuentra con un antiguo amor después de 20 años. Esta mujer se acaba de divorciar, su despacho de abogados la tiene todo el día completamente absorta en unas grandes labores que tiene que hacer para ese despacho y cuando se encuentra con ese antiguo amor ve que es un amor que es prohibido. Por eso esos Mil besos prohibidos. Os dejo la intriga para saber de qué va, pero tiene carne, tiene chicha. Y la autora también ha realizado este pequeño, bueno, este Pilar Alonso y aquí lo que vamos a ver son diferentes amores prohibidos, pues por ejemplo desde Lady Di, Carlos de Inglaterra, Camila Parker-Powles a otra serie de amores que no pudieron llevarse a cabo, o bueno, sí, se llevaron a cabo, pero que no están bien vistos por la sociedad, como es el caso de Los Mil besos prohibidos. Os animo a pasar por todo el libro para encontrar esa historia, esa historia de amor que todos queremos vivir. Están en las páginas de todos los libros y también una cosita, que no hay que celebrar el amor solamente un día al año, que tenemos que celebrarlo todos los días del año. Y un buen libro, la verdad que es un regalo para esa persona, cuando regalas un libro se lo regalas a una persona a la que estimas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Floristería Castilla podemos encontrar todo aquel detalle que queremos regalar a nuestra pareja, a nuestro ser más querido, porque no solamente regalamos a nuestra pareja, sino también a la persona a la cual queremos, si no tenemos ese vínculo afectivo. Podemos encontrar desde todo tipo de plantas, falenosis, por supuesto, rosas, que es la estrella en estas fechas tan señaladas de San Valentín, y todo aquello que el cliente nos quiera pedir nosotros gustosamente se lo intentaremos facilitar de la mejor manera posible, acercándole las flores incluso a su domicilio y podemos encontrar todo tipo de variedad de flores. Pues, hombre, es conveniente que ahora, cara a estas fechas, ya que precisamente el día 14 de San Valentín cae en domingo, pues bueno, que vayan haciendo sus encargos a lo largo de estos días, para así que, ay, que quiero esto y me faltan, no he llegado a por ello a tiempo. Así, con una previsión, pues bueno, podemos hacer un mejor servicio a nuestros clientes. A ver, se llevan, por supuesto, los ramos de rosas, los ramos de rosas, las rosas preservadas, es un detalle que se solicita mucho, una rosa preservada, ya sea en tallo, en cúpula, tenemos variedad en forma de corazón, la rosa preservada y, por supuesto, los ramos de rosas, un ramo de flores e incluso orquídeas. Bueno, pues que se pasen sin ningún compromiso, aquí estamos para toda la gente de Aranda y de la Ribera, por supuesto, que vengan a visitarnos y, bueno, que vean lo que nosotros les podemos ofrecer y ayudarles gustosamente en elegir ese detalle tan especial para una fecha tan señalada como es el 14 de febrero. ¡Suscríbete al canal! Hay que consumir en productos de la zona, primordialmente, y luego consumir en la zona donde vivimos, porque es donde vamos a crear las inercias de yo te compro a ti, tú me compras a mí, vamos a generar empleo. En Aranda somos el 75% de la economía local, los autónomos, no solo los comerciantes, todos los autónomos. Si llegáramos a cerrar el círculo, todo el mundo viviría mejor, tendríamos más empleo, la gente está siempre buscando trabajo, si generamos nuestro dinero en nuestra zona, todos tendríamos un nivel de vida superior y seríamos más felices. Aquí en la Casa de los Colchones estamos ahora de rebajas durante todo el mes de febrero y marzo. Tenemos las mejores marcas del mercado europeo y ahora estamos promocionando un colchón de picolín más un canapé por 798 euros en una calidad alta y en la marca Sompura, que es la primera marca de España muy bien sacado, estamos haciendo la promoción Disfruta el doble, comprando base y colchón hay un descuento extra muy interesante. Gracias por ver el video. Pues aquí en Optical Lens podemos tener muchas opciones para regalar San Valentín, desde un examen visual bastante completo a poder elegir unas gafas deportivas, unas gafas de sol, productos de optocosmética, cadenas, luces específicas para luz azul, las opciones que tenemos son bastante amplias. Pues esa es la que te he comentado, las luces de filtro de luz azul, que ahora en este momento la gente las está utilizando bastante para las pantallas y está muy bien. Pues mira, porque es importante para la economía y al final el comercio local es lo que reactiva y da vida a eso, a la ciudad. Pues yo siempre recomiendo algo que sepas que a tu pareja le va a gustar, por ejemplo pues un anillito, un anillo siempre vas acertado, un colgante, un pendiente, también puedes tirar hacia el reloj. Yo creo que cualquier detalle puede sorprenderla y puedes acertar. Algo en especial no destacaría, siempre puedes tirar hacia una joya en oro con un diamante para destacar un momento más especial, puedes ir hacia algún reloj más especial, Michael Kors, Tows, siempre alguna cosita que sepas que a tu pareja le va a hacer ilusión. Hombre, yo creo que es muy importante que al final compremos en Aranda, consumamos aquí, porque si no ayudamos al de al lado estamos todos perdidos. Al final esto es un círculo que si es el pez que se muerde la cola, necesitamos cada uno del otro y el uno de cada uno. ¡Suscríbete al canal! Bueno, primero, buenos días. ¿Qué tal? Otro año más, además esta época tan bonita, aunque es un poco difícil, porque las circunstancias están ocurriendo, pero por eso mismo no puede faltar darnos un poco de dulzor a la vida, y entonces seguimos con la tradición de siempre, que es nuestro corazón de hojaldre, con su buena crema tostada, su nata y su frambuesa, que eso es una delicia. Como postre es el corazón, pero luego ya, como podéis ver, hemos hecho un montón de detalles para que tengan los enamorados uno con el otro, entonces ponemos todo el esfuerzo de que quede cada año más bonito, y ahí está. Por favor, es que es obligación, es por el bien de Aranda, es que es nuestra economía. Entonces, si empezamos a irnos fuera, a comprar por internet, Aranda, el pequeño comercio, se hunde. Nos quedamos sin vida, ya se está viendo que se están cerrando estos comercios tradicionales de toda la vida, y es que no pueden subsistir, pero por favor, vamos a poner cada uno un poquito de nuestra parte y amar un poquito más Aranda, que es que se juegan muchos empleos, y es que se va cerrando, es que hay que pensar que Aranda la tenemos que querer un poco más. Esa es mi forma de pensar. Felicia en Valentín. Y otra cosa, hemos hecho este año una oferta muy especial, que también ha salido en Instagram, y es que tenemos un corazón con una cajita de bombones preciosa. Corazón para cuatro personas, más la caja de bombones. Y bueno, si quieren acompañarlo con una botella de vino Tudanca, también se lo pueden hacer. Bueno, ya es el complemento, ya, por favor. Es un complemento. Venga, hasta el próximo año, hasta el próximo año. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!